Este jueves arrancará una etapa inédita en la vida comercial de la península, tras la primera edición de la Expo Yucatán Internacional en Houston, Texas, que ofrecerá una extensa variedad de productos en busca de nuevos mercados en esa zona donde el 45% de la población es latina. Asimismo, servirá para promover insumos locales y citas de negocios con distribuidores y miembros de cadenas americanas. Expertos en la materia capacitarán a los representantes de las compañías yucatecas sobre la forma de hacer negocios en los Estados Unidos, según explicó la presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos y promotora del evento, Adriana Elizabeth González. El evento arrancará con la presencia del gobernador Rolando Zapata Bello y se extenderá hasta el viernes 28 en el edificio de dicha agrupación, donde está prevista la muestra de industrias locales como productos como carne de cerdo, salsas, bebidas de nequén, coco, horchata, hamacas y la codiciada miel de la región. Este primer encuentro de comerciantes y productores yucatecos con sus pares estadounidenses es promovido por la Fundación Produce. Cabe señalar que los expositores ofrecerán sus productos y artículos en el marco de una muestra gastronómica con platillos típicos, donde reinará la cochinita. El acceso es completamente gratuito y se espera una buena afluencia de norteamericanos, hispanos y de la comunidad yucateca radicada en Texas.